Voy directo al punto con la primera pregunta, aquí tengo como 40 preguntas para ti, pero vamos a ir abordándolas conforme el tiempo nos permita. Claro que sí. Tú ya has 6 años como partner de CertiProf, quiero que me digas, ¿cuál fue la razón o las razones que te llevaron a decir que quiero ser partner de CertiProf? Bien, te cuento, mira. Seguimos con el video podcast con CertiProf acá en Lima y ahora estamos con Italo Amaya, un partner a quien yo aprecio mucho y que disfruto mucho compartir estos espacios el año pasado. Tuvimos la oportunidad de conocernos en el OKR Week, ya nos conocíamos de forma virtual, pero no habíamos tenido la oportunidad de conocernos en persona. Para mí, un placer contar con Italo, un partner que lleva más de 6 años ya trabajando con CertiProf, que ha capacitado una infinidad de personas en prácticas ágiles, ayudándoles a llevar su carrera al siguiente nivel. Italo, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte acá. Muchísimas gracias, Santiago. Gracias a toda la comunidad de CertiProf, a los que nos están siguiendo por las redes sociales. Este, la verdad, un gusto poder siempre estar en contacto, mantenernos en contacto y creo que eso es clave para el crecimiento que ha demostrado CertiProf durante los últimos años. Excelente. Me encanta estar en Lima, me encanta encontrar gente como tú, de verdad. Aprendo mucho, hace que uno disfrute más, digamos, la estadía acá en Perú. Hemos estado mucho por este tema de eventos y ese networking, poder estar, que, ok, podemos, digamos, tener cierta relación por LinkedIn, pero no es lo mismo. No lo veo cuando no, oh, ok, tal, 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 ¿cómo estás? Me alegra mucho, me alegra mucho tenerte acá sentado con nosotros. No, gracias, gracias, Santiago, y bienvenido. Realmente, Perú es un país que lo recibe mucho con los brazos abiertos, este, si estamos distanciados de manera geográfica, pero muy conectados de manera virtual, y estas ocasiones realmente, pues, agregan muchísimo valor, ¿no? Excelente. Entonces, eso es importante. Yo, yo creo que voy directo al punto con la primera pregunta, aquí tengo como 40 preguntas para ti, pero, pero vamos a ir abordándolas conforme el tiempo nos permita. Claro que sí. Tú llevas seis años como partner de CertiProf. Quiero que me digas, ¿cuál fue la razón o las razones que te llevaron a decir, yo quiero ser partner de CertiProf? Bien, te cuento, mira, la empresa, o mi empresa, que es la Escuela Internacional de Agilidad, de Emprendimiento e Innovación, tiene ya de ejecución o de operación en el mercado peruano cerca de 10 años, ¿correcto? Entonces, más o menos al tercer año nosotros decimos, oye, estamos dando nosotros ya asesorías, estamos dando capacitaciones en todo lo que tiene que ver los conceptos de agilidad, de innovación, de emprendimiento, en ese momento muy incipiente todavía. Entonces, llegó el momento en el cual nosotros decidimos, necesitamos un socio estratégico, un socio estratégico que pueda darle un valor adicional a las capacitaciones y asesorías que nosotros ya ejecutábamos. Y es ahí donde comenzamos la búsqueda, ¿no? Comenzamos la búsqueda, comenzamos a ver distintas alternativas que había en el mercado y nos decidimos por CertiProf. Y básicamente, Santiago, fue porque de todo lo relacionado, de todo lo revisado, CertiProf fue la única empresa, uno, que me mostró un acompañamiento y un acercamiento muy fuerte con nosotros en todo el proceso, desde el proceso antes del onboarding, o sea, antes de generar el contrato, había mucha predisposición a resolver dudas y todo lo demás. Y en la revisión de los contenidos que tenía CertiProf, era un contenido de mucha calidad, de muchísima calidad y sobre todo con temas que en ese momento, como te comento, eran incipientes. O sea, eran temas que recién estaba la gente comenzando a hablar, estamos hablando antes de pandemia, la gente recién comenzaba a hablar de este tipo de temas y CertiProf ya tenía mucho, mucha participación de eso. Sin contar que en la parte de atrás, CertiProf tenía una base de profesionales que estaban respaldando las teorías y que estaban respaldando los marcos. A mí me gustó muchísimo eso. Entonces, me dio la confianza de poder representar a CertiProf en Perú. O sea, para mí era muy importante porque no solamente está en juego el nombre de CertiProf, sino también mi empresa, que es el partner de CertiProf. Claro, claro. Entonces, para mí era importante poderme asociar con una empresa de talla mundial y que tenga pues un servicio que se complemente, que si bien es cierto, nosotros ya lo teníamos de un servicio de calidad, necesitaba tener un complemento de certificaciones de primer nivel. Y es así como llego a CertiProf y tengo todos estos años trabajando con ustedes y de verdad que muy satisfecho. Bueno, excelente. Yo tengo pues ahí en mi radar que tú editas muchos cursos en Scrum, Design Thinking y OKR. ¿Me equivoco? Esos son como tus cursos principales. Sí, los cursos que nosotros estamos brindando o lo cual nosotros estamos especializándonos son todo lo que tiene que ver con la rama de innovación, con la rama de agilidad. Y llámese la rama de agilidad tomando desde frameworks hasta la parte de gestión y liderazgo. O sea, todo ese abanico, todo ese portafolio que tiene CertiProf de estos cursos realmente son parte de nuestro portafolio también de los cursos que brindamos a empresas y a profesionales. No, excelente. Y entonces mencionabas también que algo que encuentras muy valioso es como ese acompañamiento personalizado. Es decir, nosotros tenemos un account manager pues por valga la redundancia por cuenta, pero es como que por todos los años que llevas con CertiProf, de verdad que incluso nosotros mantenemos mucha comunicación y es como que, ok, Italo necesita algo, ¿con quién necesito comunicarme dentro del equipo para que pase? Sí, entonces digamos ese acompañamiento, me gusta mucho que lo menciones porque es algo que nosotros queremos transmitir mucho. No solamente en que, ok, eres partner de CertiProf y aquí están los respaldos y ya está, sino como generar esa conexión entre las partes, entre las empresas para que esto fluya mucho más, para que los resultados se multipliquen por 10. Sí, realmente yo ahí destacaría un punto más. No solamente es el acompañamiento que tiene, sino es la preocupación que tienen por sus partners y también por entender qué pasa. CertiProf es una empresa a nivel internacional que tiene presencia en muchos países, a nivel ATAM, a nivel Europa, hay diversos países. Pero la realidad que tiene Europa es completamente distinta a la realidad que tiene el ATAM. Y dentro del ATAM, la realidad que tiene Perú es completamente distinta a la realidad que tiene Brasil. Total. Y que tiene Colombia y que tiene Venezuela. Entonces, para mí, algo que agrega mucho valor no solamente es el saber de que puedo conversar contigo, de que tengo a Tania a la distancia de un clic y seguir conversando. Entonces, Tania nos está viendo excelente. De verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo que nos das durante todos estos años. O sea, Tania nos viene acompañando desde que nosotros iniciamos el proceso de fidelización con CertiProf, de formalización con CertiProf. Entonces, realmente, olvídate, ¿no? Tania es una persona... Gran, gran, gran actor, un manager, gran profesional, gran persona, Tania Herrera, que en ese momento está incluso dirigiendo el programa de entrenadores en CertiProf. Ahí para Tania cuando nos vea. Claro que sí. Un saludo muy fuerte de aquí, Tania. Muchísimas gracias por acompañarnos en todo este proceso que hemos crecido juntos. Realmente hemos crecido juntos. Y volviendo al tema, Santiago, no solamente es el tema de saber que están con nosotros, sino el saber que se encuentran analizando nuestros propios mercados. ¿No? Entonces, tenemos una actualización de contenido, tenemos una actualización de precios, de exámenes. Se preocupa muchísimo también por el tema de generar estos espacios, que son también muy interesantes. Claro. Este, ha habido una potencia increíble en el crecimiento de webinars, este, de los Trainer Trainers, que también vienen a Perú con distintos, y ahí es donde te conozco, en el de OKR Master, con Lili Morales. Este, realmente eso es muy importante, ¿no? Es muy importante no solamente el saber que tenemos una marca, que podemos voltear y tenerlo ahí, sino saber que hay una marca que también se preocupa por el crecimiento, el bienestar y acompañar a todos los demás partners dentro de su región, ¿no? Dentro de Latinoamérica. Eso es importantísimo. Allí hay un tema, aprovechando que mencionas a Lili Morales, gran agente de transformación a nivel LATAM, una, mejor dicho, un referente para muchos y para nosotros un gusto tenerla como partner de CertiProf con By Doin. Ella, a principio de año, yo le veía muchas publicaciones sobre cómo ha crecido la agilidad y el panorama de la agilidad en 2024, entendiendo que la agilidad no solamente TI, sino que se puede ver en muchas más industrias, ok, principalmente en TI, pero que se ha ido como expandiendo un poco más hacia otros sectores. Con base en eso, ¿cuál es la percepción de Italamaya de la agilidad en 2024 en Perú y en LATAM? Ah, antes de contestar la pregunta, también quiero saludarla a Lili. Lili es una gran, gran, gran amiga mía también. Estamos en contacto, nos conocemos a través de CertiProf. Co-creadora de la certificación. Co-creadora de OKR, sí, de AI Líder, ¿no? Muy, muy buena certificación. He estado conversando con ella también un par de veces. Tenemos un buen contacto y eso es lo que hace CertiProf también. O sea, logra generar esa sinergia entre sus mismos partners, ¿no? Justo antes de comenzar, estábamos hablando también de, conocemos a Aldo Villaseca, también un gran amigo mío. Organicé el año pasado un evento que se llamó el Agile Innovation Week, donde justamente Aldo fue ponente dentro del evento, hablando de, tú sabes, Aldo es experto en ciberseguridad. Y qué mejor que él para que toque ese tema y pueda absorber ciertas dudas que hay ahí dentro de todo ese marco, ¿no? Entonces, un gran abrazo también para ellos, para Aldo, para Lili. Héctor Njopo en Perú también. Claro. Es un gran referente de todo lo que es Six Sigma, de todo lo que es la parte de procesos. Grandes amigos, realmente grandes amigos. Y eso es lo que genera esta comunidad de partners, ¿no? ¿Cómo veo la agilidad? ¿Cómo se ve la agilidad hoy en día en Perú? ¿Cómo se ve a nivel ATAM? Creo que estamos a puertas de hacer un gran cambio, ¿sí? ¿Por qué? Los años pasados, los años que han transcurrido, han sido años en los cuales las personas se han esforzado mucho por capacitarse, por formarse, ¿sí? Entonces, las personas ya tienen el conocimiento, tienen las certificaciones, y ahora comienza el reto de llevar a la práctica todo lo que hemos aprendido. Entonces, es muy importante, es muy importante ahorita, dentro de todos nuestros programas de capacitaciones, en las charlas, en los webinars, y cómo nosotros llegamos a las empresas y a las personas, que podamos hablar de un factor importantísimo, que son las competencias. Yo necesito dentro de mi perfil de Scrum Master, de Product Owner, de OKRs, que manejo todos esos estándares de innovación, de agilidad, tener aquellos soft skills que me permitan poder llevar a mi empresa a un nuevo nivel. Entonces, por ahí leí en algún momento un artículo en LinkedIn que decía, que se preguntaban si la agilidad había muerto. Realmente no ha muerto y no se va a morir tampoco. O sea, realmente no va a pasar eso. Lo que va a pasar es que se va a ir transformando, como toda la parte estratégica organizacional. Se comienza a transformar. Hablamos de un management 1.0, 2.0, 3.0, comienza inteligencia artificial, mil cosas más, que demandan un management 4.0, que estamos a puerta ya de vivirlo. Y con eso, las tendencias empresariales también comienzan a cambiar. Entonces, la agilidad está teniendo una evolución bastante importante. Bastante importante a nivel Perú, a nivel ATAM, de repente con cierto nivel de desarrollo en cada país, que depende mucho de la cultura también organizacional, de la cultura país también. Porque las empresas son reguladas. Y son reguladas por entes que, si muchas veces no combinan o no forman parte de estas transformaciones, podrían terminar siendo un stopper a las empresas que vienen como un avión a apuntar nuevas tendencias. Claro. Entonces, no solamente depende de la empresa privada, no solamente depende de tener un equipo muy capacitado, depende cómo culturalmente estamos creciendo. Si estamos creciendo a un nivel, a la misma velocidad, el sector público, el sector privado. O sea, hay muchísimo que hablar realmente sobre este tema de la nueva tendencia de agilidad, de cómo se está transformando y cómo realmente tenemos que ser nosotros capaces de ser adaptables y de ser flexibles a las nuevas tendencias. Sí. ¿No? Yo quiero hacerte una pregunta y dependiendo de cómo se responde a esa pregunta, te hago en la segunda o no te la hago, si no es necesaria. De las personas que tú has capacitado a lo largo de todos estos años, a ver, ¿de qué industrias viene? Por ejemplo, ok, Scrum puede ser utilizado para gestión de, digamos, de productos, de proyectos. Pero, ¿cuáles son las industrias más frecuentes de tus estudiantes? ¿De dónde viene? De, digamos, de desarrollo, de software, ¿de dónde viene? Mira, más que industrias, hablaría de las áreas que vienen estas personas, ¿sí? A ver, si hablamos de la parte macro, vienen de telecomunicaciones, vienen de banca, vienen de retail, este, consumo masivo. Últimamente tengo consumo masivo también. Si le hacemos un Zoom, podríamos estar hablando de personas, naturalmente, que vienen de áreas de sistemas, de software, porque entendamos que la agilidad nace de ahí. Claro. Nace en la ingeniería de software y en el transcurso del tiempo, otra vez, se va transformando y genera, pues, otro tipo de cultura. O sea, ya hablamos de una cultura, ¿no? Sí. Entonces, eso hace que la empresa comience a contagiarse. Las áreas de las empresas comienzan a contagiarse. Entonces, entrando un poco más al detalle, ya hablamos de la industria, hablamos de las áreas, estamos hablando de áreas de TI, área de sistema de software, áreas de marketing, tengo muchas personas en el área de marketing, áreas de producto, de servicio, de experiencia al cliente. Y ahora último, ahora último estamos hablando de hace año, año y medio aproximadamente, he observado que hay una demanda muy fuerte, por ejemplo, de las áreas más rígidas de las empresas. Estamos hablando, por ejemplo, de personas que vienen del área de auditoría, un área muy rígida, muy estructurada, como yo siempre digo, el área de auditoría es, para mí es una de las áreas más importantes de la organización, porque son aquellos que nos cuidan, ¿sí? Son los protectores de la empresa para saber efectivamente, oye, estamos haciendo bien, cuáles son nuestros riesgos, cuál es todo lo que necesitamos, y esa es su función, esa es su función, o sea, el control, la parte, pues, que una vez más, nos está cuidando. Entonces, hace año y medio estoy observando una demanda de estos cursos, de personas que vienen de áreas de auditoría, que vienen áreas de riesgos, áreas de legal, que muchas veces dirían, no, ¿sabes qué? El área legal es adverso a todo esto. No, también hay abogados que se capacitan conmigo, en Scrum, en Design Thinking, en OKRs, en diversos marcos. Y te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Por favor. La mayoría de estas empresas están efectivamente llevándose un proceso de transformación cultural, o un proceso de transformación digital. Esa es la palabra con la que lo conocemos, transformación digital. Sí. Está asociado a eso, pero una transformación digital no funciona si antes no has hablado de una transformación cultural. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La transformación cultural organizacional no la podemos llevar a cabo de una sola área. De acuerdo. O de ser que vamos a hablar con el área de productos, o vamos a hablar con el área de servicios. De acuerdo. No se puede llevar de esa manera. La transformación cultural es íntegra. Y al ser íntegra, abarca todas las áreas de la empresa. Punto número uno. Entonces, yo no quiero quedarme atrás. Yo quiero entender lo que está haciendo el producto. ¿Sí? Como profesional, también quiero volverme un profesional competitivo. Claro. porque las tendencias demandan que los profesionales hoy en día tengan otro tipo de competencias. Entonces, ya no solamente hablamos de conocer Scrum. También tenemos que hablar de cuáles son las competencias que necesito para desarrollarme en un equipo Scrum. Por ejemplo, dependiendo del rol que voy a tener, otro punto importante es que las empresas comienzan a manejarse en un entorno de multifuncionalidad. en el cual yo puedo tener un equipo y puedo tener a una persona de auditoría en mi equipo, en mi célula. Porque necesito para ese Sprint, para los siguientes Sprint, la visión de esta persona que es la auditoría. necesito un abogado que esté con nosotros porque vamos a hablar de la ley de protección de datos. Por ejemplo, vamos a establecer una funcionalidad que demanda tener el nuevo reglamento de la ley de protección de datos. Entonces, tiene que estar el abogado ahí. Entonces, es importante que como profesionales sepamos realmente cuál es la conversación, vamos a llamarlo de esa manera, sepamos cuál es el tecnicismo que podríamos encontrar dentro de mi empresa, de mi nueva empresa. Entonces, algo, por ejemplo, que yo siempre le comparto a mis alumnos es Ok, estamos empezando, estamos iniciando un curso de Scrum, ¿correcto? Listo. Adicional a la certificación de Scrum Master y de Product Owner o Developer que vas a conseguir con este curso, tú vas a obtener las competencias necesarias para ser un agente de cambio, para ser aquella persona que conozca y que mañana más tarde, si en este momento no te toca ser parte de un equipo ágil, tú sepas realmente cómo viene la tendencia y cuando te toque o lo puedas motivar desde tu propia área, los proyectos, ahora, agilidad al ser íntegro, o sea, ser organizacionalmente manejable, requiere que los proyectos ya no solamente nazcan del área de proyectos, porque no puedes tener un Product Owner para un proyecto legal y que sea un abogado de la empresa, porque es la persona que conoce más sobre el negocio, entonces, es importante que conversemos el mismo idioma y por eso es que estos profesionales vienen con nosotros, entonces, se está abriendo el abanico de profesionales y la demanda de profesionales justamente que dicen oye, ahora yo también necesito ser adaptable y ser flexible, ¿no? Por ejemplo, yo ahí tengo dos cosas a las que me adhiero y puedo dar fe de ello y es que uno, a ver, una de las cosas que yo de verdad amo de haber llegado a CertiProf es la adopción de esas prácticas porque claro, muchas de, por ejemplo, desde el equipo de mercadeo, por ponerte un ejemplo, adoptamos la estructura del equipo en relación al marco de Scrum, Tabletos Kanban, OKRs para la, cómo trackeamos el progreso de cada productivo y cómo la alineamos al resto de la organización que es bastante grande, nosotros tenemos equipo en la TAP y en Estados Unidos, entonces, a veces es complicado ese tema de la alineación de que todos estemos trabajando hacia el mismo objetivo o que estemos aportando hacia el mismo objetivo y para algún Occiotec Sprint donde, por ejemplo, estamos lanzando o estamos trabajando en una nueva certificación que necesitamos el conocimiento técnico para entender un poco más el contexto, allí entran a participar personas, por ejemplo, ya sea del área, digamos, de los programas, los que tengan, digamos, el conocimiento o el contacto directo con los expertos de Safety Prof para la creación del mismo programa, o sea que yo, de verdad, yo no lo había pensado pero ahora que tú lo dices, claro, yo también lo he visto, digo, doy fe, claro que sí, de que, por lo menos yo lo he visto y lo he vivido y sé que funciona. Claro. Entonces, me da, no sé, me ilumina que lo digas, claro, yo lo he vivido y no me he dado cuenta. Claro que sí, efectivamente, viviendo en las empresas ya es, ya es parte de mi estrategia empresarial, organizacional, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, ahí ya Ralph me está haciendo señas y tal o antes de empezar a como darle cierre de estos seis años, no solamente como partner, sino tú también eres trainer de CertiProf, estás listado en el directorio de entrenadores de CertiProf, eso ya te lleva a tener, a ver, aparte de la experiencia que ya tenías tú, como una experiencia adicional con el ecosistema CertiProf. Basado en eso, ¿para qué tipo de persona, por ejemplo, recomendarías tú que se certificara en el marco de Scrum? Entiéndase, las tres responsabilidades de Scrum, tenemos varias certificaciones en Scrum, ¿a qué persona le recomendarías tú que se certificara en Design Thinking que es otro programa que te ofreces? ¿Y a qué tipo de persona o qué eres? Yo sé que es difícil como, wow, pero Santiago, tengo mil avatares para este, está este, este, ok, yo entiendo, pero un rasgo en especial, una necesidad en especial por cada uno. Una necesidad en especial. Design Thinking estamos hablando que es una herramienta de innovación que está muy asociada a explorar problemas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo, a mí me gusta mucho hacer esta sinergia entre los marcos justamente que has mencionado. Estamos hablando de Design Thinking, una herramienta muy asociada a explorar problemas y plantear soluciones de una manera como un prototipado hacia un cliente. Estamos hablando de áreas de producto, estamos hablando de áreas de servicio, como principales protagonistas, tal vez, pero no lo cerraría solo a ellos. Para mí, estas tres herramientas que has mencionado son herramientas que pueden aplicarse a cualquier perfil, a cualquier perfil. Estamos hablando, los problemas van a existir en cualquier área de la empresa, en cualquier proyecto. Conocer Design Thinking para mí es clave en este momento. Luego entramos a una base, bueno, teniendo en cuenta la importancia que tiene el link también dentro de todos estos marcos. O sea, cómo hago más eficiente estos productos y servicios. Por ahí podríamos estar hablando más de perfiles tipo de eficiencia operativa, mejora continua, de proyectos. Podrían estar asociados a la parte link, que son los que ya van logrando las eficiencias de los procesos. Y al final entramos con la parte de OKRs, pero no como, no quiero que se entienda como que la última parte. OKRs para mí es una herramienta que puede ingresar desde el momento en el cual tú comienzas a explorar un problema porque tienes que tener en cuenta cuáles son esos indicadores que tú quieres impactar, cuáles son esos resultados a los cuales quieres llegar para poder obtener un objetivo. Entonces, ¿cuáles son los perfiles? Yo te diría los perfiles son muy variables, muy variables. Estamos hablando de áreas de producto, áreas de servicio, áreas de proyecto, definitivamente y naturalmente entre la parte de tecnología, pero me iría un poquito más a esa respuesta. No entraría a los perfiles, sino al tipo de persona. OK. ¿Por qué? Porque, y eso es algo que estoy trabajando con algunas universidades aquí de Perú, y lo que yo les decía es, ¿por qué esperar ser un profesional o ser bachiller? Acá el primer grado saliendo es bachiller, para comenzar, para darte cuenta que necesitas estas competencias o estas herramientas. ¿Por qué la agilidad, la innovación, no forma parte de la currícula tradicional? Entonces, tenemos un gran mercado en los estudiantes que están cruzando el pregrado en este momento. La universidad te forma. Hay que formar también aquellas habilidades y competencias que necesitas para poder desarrollarte en un mundo completamente cambiante. Sí. ¿No? Entonces, creo que hay muchos perfiles, tanto profesionales, estudiantes, que pueden llegar a desempeñarse en estas ramas, en estos marcos. Perfecto. A mí me hace total sentido, de verdad. Yo entiendo y por eso te decía, pero Santiago, ¿cómo me haces a decir eso en mil avatares? Claro, yo te entiendo. Quería ver de pronto cómo podíamos aterrizarlo un poco más. Perfecto. La mejor explicación imposible. Y bueno, me voy contento con eso. Ítalo, de verdad que primero espero tenerte en una siguiente edición, ya sea aquí en Limas o nos cruzamos en Chile, en México, en Colombia, en Miami, donde nos crucemos. Volver a hacer la segunda edición del video podcast con CertiProf, seguir contando contigo en nuestros espacios de webinars, en blogs, para los siguientes summits, también contar contigo. Claro que sí. Si de pronto llegamos a participar, pues llegamos a colaborar, excelente tenerte allí. Disfruté mucho tu charla sobre Design Thinking en nuestro summit que se va a hacer en febrero. Muy bueno. Ítalo, tiene que estar en la próxima. Gracias, gracias. Ítalo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en el podcast. No, gracias a ti, Santiago, y gracias a toda la comunidad de CertiProf que realmente tienen un gran trabajo de mucha calidad. Las personas que están o empresas que están viendo esta posibilidad de volverse partners y de entrar a esta comunidad realmente están con la mejor empresa en este rubro. Entonces, muchísimas gracias, Santiago, una vez más por esta oportunidad. Cuenta conmigo en los summits, cuenta conmigo en los webinars, en los TTT. A mí me gusta esto, no sé si te habrás podido dar cuenta, pero a mí me gusta muchísimo. Algo, algo me he dado cuenta. Me gusta muchísimo esto, esto de estar en este ritmo, así que cuenta conmigo y de verdad, muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias a ti, Ítalo, y en una próxima nos vemos otra vez. Por supuesto.